... ... ... ... ... ... ¿Algún otro tipo de tarea tuvo usted en ese momento? Sí Hacia mediados o principios del mes de octubre de ese año 1978 los grupos que operaban desde el Olimpo tuvieron un enfrentamiento armado con un grupo de la organización Montoneros en ese enfrentamiento murió un oficial de policía y fue herido un oficial de servicio penitenciario en el momento de ingresar a la casa en donde estaban atrincherados los miembros de la organización Montoneros aparecieron desparramados una cantidad de de moneda extranjera de dólares que cada uno de los oficiales se apresuró a poner en sus respectivos bolsillos yo tomé conocimiento de la situación porque mi oficina estaba al lado del quirófano llegaron con un herido y lo interrogaron ¿qué es lo que llamaban el quirófano? el quirófano era la sala donde torturaban con picano llegaron con con el herido que evidentemente sangraba y el interrogatorio duró muy poco le preguntaban únicamente sobre qué cantidad de dinero había en la casa parece que el hombre torturado y herido de esta manera confesó que en el interior había la suma de 150 mil dólares eso generó una tremenda disputa entre los oficiales del Olimpo algunos se fueron a las manos otros exhibieron armas y bueno se armó un tremendo escándalo y algunos amenazaron con denunciar a sus superiores la cosa porque cuando hicieron el recuento no había más de 20 mil dólares bueno efectivamente parece ser que alguno de ellos comunicó esta novedad a sus superiores y desde el comando de subzona se ordenó instruir un sumario a cargo de auditores de Campo de Mayo esto también los 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 molestó y los puso y un a los pocos días el jefe de seguridad del Olimpo prefecto Cortés no sé si ese es su nombre me dijo si yo estaba en condiciones de instruir un sumario le dije sí dado mi condición de abogado entonces me dijo me contó qué es lo que había pasado cuáles eran las diferencias de dinero que había y que para evitar la intervención de los abogados de Campo de Mayo iba a instruir me pedía que instruyera un sumario y me constituyera en juez instructor él había dicho en Campo de Mayo que tenía que tenían a esos efectos para problemas de de disciplina o problemas de de equívocos en cuanto al problema de los bienes un abogado que se encargaba de esas tareas bueno así fue como efectivamente me constituí en juez instructor de mis propios captores los abrí un sumario con los antecedentes los cité a cada uno de los oficiales que que vinieron me dieron su seudónimo los interrogué me dijeron qué rol habían cumplido en ese enfrentamiento con con la banda armada de montoneros este uno decía que no había tomado nada otro que había encontrado 20 dólares otro que estaba atrás del auto bueno total que nadie era responsable por supuesto y además yo tenía instrucciones precisas de sobreseer el sumario de no encontrar culpables silencio en la sala por favor de modo que cerré el sumario y en mi calidad de juez instructor llegué a la conclusión de que el montonero herido y torturado era un mentiroso no había 150 mil dólares este y que todo lo que había allí era 20 mil dólares no habiendo responsabilidades el sumario quedó cerrado bueno entonces este Cortés con este sumario cerrado me preguntó por mi matrícula yo le di mi matrícula de abogado que era la antigua antes de que se hiciera la reinscripción hice un sello y firmé como abogado y este se lo llevó se lo llevó y vino a los pocos días muy contento diciendo de que estaba todo el mundo muy feliz con eso y que este se había archivado el sumario y todo había quedado y me trajo de regalo unos chocolatines eso fue otro de mis trabajos en el Olimpo el Olimpo fue visitado por lo menos dos veces por el general Suárez Mason ¿Usted lo vio? Yo lo vi y conversé con él ¿De qué conversaron? En una de las visitas simplemente entró al taller de electrónica y revisó el taller de electrónica y intercambiamos allí alguna no sé si alguna palabra pero en otra de las visitas conversó específicamente conmigo sobre la posibilidad de detectar las emisiones de interferencia en televisión cómo se podía hacer eso técnicamente no sólo detectarlas sino localizarlas y además estaba interesado en saber cómo se podía hacer para hacer interferencia en televisión con propios fines o sea con fines de propaganda digamos de las fuerzas represivas ¿A qué obedece la gran cantidad de mudanza de un lugar a otro? yo no lo sé no sé qué lo puedo decir dije recién una sospecha que por qué se podría haber debido la mudanza supongo que lo que alguna vez charlando me dijo algún represor es que el club atlético había que vaciarlo porque estaba quemado después yo supongo dado que después cuando fuimos al Olimpo encontramos lo que habían sacado del club atlético que al banco fuimos provisoriamente hasta que se terminara de construir el Olimpo licenciado en enero del 79 ¿a dónde lo mudan desde el Olimpo? en enero del 79 se produce lo que ellos mismos designan como un vaciamiento del Olimpo la información que nos dejan trascender a nosotros y no sé si era real es que debido al cambio de conducción en el primer cuerpo de ejército que un tiempo antes había estado al mando del general Suárez Mason y ellos se consideraban gente de Suárez Mason por lo tanto ellos se decían duros o halcones y pensaban que a continuación vendrían los palomas digamos y que ellos no estaban dispuestos a dejar todo eso en manos de los que vinieran entonces decidieron vaciar el Olimpo lo cual lo cual significó trasladar a toda la población menos a un grupo de diez que fuimos metidos en una camioneta y llevados a Quilmes a un lugar donde antes había estado un pozo que se llamó Malvinas y durante nuestra estadía allí sucedió algo curioso por lo menos así es la imagen que recibíamos nosotros que es la que nos querían transmitir supongo pero no sé si es la realidad era como si estuvieran en una situación de grupo de tareas se ofrece o sea era un grupo de tareas que estaba que no tenía pertenencia y empezaron a hacer tratativas aparentemente con distintas personas de distintas fuerzas de seguridad para ver donde se integraban allí hubo varias inspecciones aparentemente con ese objetivo una de estas personas creo que puede haber sido el general Riccieri que en ese momento era jefe de policía de la provincia de Buenos Aires ¿cuándo fue trasladado de Quilmes a la escuela de mecánica de la Armada? en marzo de 1979 ¿hasta cuándo estuvo en la escuela de mecánica? yo tengo mi libertad en agosto de 1981 doctor Valderacena gracias señor presidente siguientes sus trabajos de encargados en el centro de detención o los centros de detención donde estuvo se le encomendó la creación fabricación o compostura de artefactos electrónicos de torturas ¿puede contestar? sí eso fue en el banco estuve sometido a una circunstancia bastante difícil se les había descompuesto la picana y me vinieron a proponer a proponer a pedir y no era una orden que la arreglara yo les dije que no la podía arreglar que no no que no la podía arreglar que no quería hacer ese trabajo bueno está bien y a partir de ese momento empezaron a utilizar para esa misma función lo que se llama un varivolt que es un transformador variable que se enchufa en la línea de 220 y permite obtener tensiones desde 0 gol hasta 240 280 gol utilizaron eso como tortura como medio de tortura pero ese es un medio muy dañino que deja serias marcas quemaduras muy profundas físicamente a partir de ahí a mí se me empezó a ser evidente el estado en que quedaban las personas que eran sometidas torturas por medio del varivol entonces finalmente después de no sé un equis tiempo un mes dos meses tres meses no sé dije tráiganme la picana que yo se las voy a reparar lo que no les dije es una de las veces que se fue a hacer compra fue para eso es que le coloqué un capacitor que formaba parte del circuito de la picana que es el que determina la energía con que se produce la energía de la descarga de menor valor que el que tenía originalmente de mucho menor valor de manera que yo sabía que la chispa iba a salir con mucho menos energía había cosas que no se pueden creer porque son demasiado alucinantes un día se abre la puerta de noche en puesto bajo y un tipo me pregunta cómo se escribe lobby en inglés y para qué quiere saber cómo se escribe lobby bueno estamos luchando contra el lobby judío lobby judío ahí en puesto bajo estamos todos podridos cubiertos de mierda hasta la cabeza con una manga de locos y estos estaban pensando en la tercera guerra mundial y en cómo luchar contra el lobby judío de Wall Street y Washington usted se da cuenta la locura a la que estábamos sometidos los presos totalmente indefensos ante esa manga de locos señora qué vínculo de parentesco tenía con Cristina Noemí Constanzo soy la madre fue ella objeto de algún hecho contra su libertad o contra su vida fue detenida el 14 de octubre de 1976 nunca más la vi qué gestiones realizaron en la jefatura de policía de Rosario me recibieron y me dijeron que mi hija no estaba detenida previamente usted había sido informada por alguien de la detención de su hija tuve un llamado anónimo telefónico se enteró con posterioridad si su hija fue conducida a algún lugar digo en los años siguientes pudo saber en dónde estuvo detenida su hija y cuál fue su suerte final no no yo no me enteré de que la hubiesen trasladado lo único que yo como madre supe que mi hija estaba muerta desde el primer momento contrario a mi marido que siempre la esperó viva yo sabía que mi hija estaba muerta porque perdónenme no pero una madre es una madre que conclusión la mía no dirá usted pero es así hoy señora al día de la fecha sabe si su hija está muerta si como le consta me consta porque tengo una partida de defunción extendida por el poder judicial de Córdoba y además señor porque me devolvieron una urna con un montón de huesos con un cráneo que yo le digo que era eso porque abrí la urna y había un cráneo con un mechoncito de cabello que yo recorté y guardé eso es tuve una hija sana inteligente y hermosa la detuvieron y me devolvieron un montón de huesos nada más eso es todo lo que le puedo aportar señor secretario acérquele un poco de agua a la señora no estoy bien estoy bien se lo agradezco señor fiscal alguna pregunta ninguna señor presidente las defensas quieren formular alguna pregunta adelante doctor Garona sugiere al tribunal señor presidente que requiera la testigo que actividad tenía la hija que se dedicaba puede contestar señora estudiaba y trabajaba en que estudiaba y en que trabajaba ciencias económicas y trabajaba en un negocio en un comercio si el nombrado Pérez Ruiz era compañero de su hija Pérez Rizo Pérez Rizo Pérez Rizo a Pérez Rizo lo conocí porque habían sido compañeros de bachillerato en la escuela superior de comercio de Rosario sabe por comentarios de los padres del nombrado si recibieron un llamado telefónico anónimo para avisarles de su detención perdón no entendí la puede explicar la pertinencia de esta pregunta doctor la testigo ha relatado que recibió aviso de la detención de su hija mediante un llamado telefónico anónimo bueno pero del testimonio anterior surge con mucha claridad que fue anotado en los libros de la dependencia donde ingresó Pérez Rizo debido a que su padre era comisario no veo la relación doctor entre una cosa y la otra yo quisiera saber si los padres de Pérez Rizo le comentaron a la testigo si recibieron algún llamado telefónico no le encuentro pertinente doctor está bien si usted se refiere sobre la suerte que corrió Pérez Rizo le digo que no sobre la detención de Pérez Rizo no lugar doctor si puede relatar las testigos las circunstancias de tiempo lugar forma y demás detalles que pueda aportar sobre ese llamado telefónico anónimo que dice ella haber recibido puede responder señora de un llamado telefónico no puedo decir nada la fecha la fecha la hora la fecha más o menos fue el 18 de octubre del año 76 la hora a mí me molestaban por teléfono incluso me sabían llamar y decirme que me iban a poner una bomba en la casa y es el día de hoy en que todavía me saben llamar por teléfono y son las 2 o las 3 de la mañana o las 12 de la noche descuelgo el tubo no contesta nadie o hay un suspiro muy profundo no sé qué pensar de eso si la llamaban por teléfono antes de la detención de su hija si si por qué motivos puede responder pues el motivo era muy sencillo decirme eso que me iban a poner una bomba en la casa y cortaban si era la misma voz que las llamadas anteriores y las posteriores señor presidente le rogaría que el señor fiscal no haga gestos reiteradamente en el día de hoy no a mí sino a un colega mío le ha efectuado gestos del que he sido testigo el señor fiscal merece todo mi respeto yo no lo he visto que le pido señor fiscal yo no voy a hacer gestos pero le digo por este camino vamos a llegar a que según algunos letrados se le diga a algunos testigos puede sentarse señor quítese la capucha señor fiscal le ruego de ninguna manera señor fiscal le va a permitir al tribunal este tipo de exabruptos pido excusas señor presidente fue usted privado de su libertad si fui privado si si señor relate entre que fechas el día 13 de octubre del año 1976 estaba caminando antes de relatarnos las circunstancias de su detención díganos hasta cuándo estuvo detenido estuve detenido hasta el 17 de abril del año 84 además de Cristina Constanzo si por esa época fue detenida alguna persona de su amistad o conocimiento o vinculada a usted por militares en el partido si si este el día creo que 12 o 10 no me acuerdo bien lo tengo presente porque fue el día que asumió Galtieri en el segundo cuerpo este esa fue la fecha de referencia digamos no sé cuándo asumió Galtieri pero esa es la fecha de referencia este ahí es detenido un íntimo amigo mío que hizo la secundaria conmigo que es Eduardo Felipe Laos junto con José María Yarzábal yo cuando a mí me llevan a a a a servicios informaciones en principio me encuentro con me ponen al lado en un momento determinado me ponen al lado de Domingo Barjacova no lo conocía fue una cosa que me llamó mucho la atención porque yo estaba vendado no realmente estaba se pierde la noción de un montón de cosas en esos momentos y lo escuchaba Domingo que los insultaba a los policías yo realmente no entendía cómo podía hacer eso porque a la menor al menor chistido era factible que nos golpearan es cuando me ponen con él le pregunto escuchame digo qué estás haciendo no lo que pasa que yo voy a la boleta y se nos ve que fíjate cómo estoy eran por ejemplo esas conversaciones las podíamos mantener a la madrugada cuando las brigadas o salían a operar o estaban descansando entonces me muestra tenía una herida de bala creo que era en la mano derecha la tenía entre el índice y el pulgar estaba en calzoncillos y tenía una camisita de blanca y azul a cuadros tenía una herida en la pierna y tenía una herida en la nalga y tenía creo que uno o dos tiros más pero no me acuerdo dónde las vendas totalmente sucias estaba totalmente desatendido entonces me dice no yo seguro que a mí me matan me cuenta ahí cómo había sido detenido que lo habían agarrado en San Nicolás que se había intentado escapar le disparan y cae que con él estaba su compañera María Cristina Márquez a quien tampoco conocía ¿la vio usted allí? cuando yo estaba con él no la veo cuando lo sacan a los siete a los siete compañeros estos los veo la veo o sea cuando primero sacan una tanda que sacan a los varones o sea me corren a un costado y la veo pasar a Cristina Constanzo y cuando usted mencionó se llevaron a los siete cuando se los llevan ¿los nombran? sí, estaba Domingo Barjacova Eduardo Laus José Mario Larzábal Sergio Abdo Jalil María Cristina Márquez que era la compañera de Domingo Cristina Constanzo que fue detenida conmigo y este una chica que después me entero es Analia Murgiranga yo a ella no la conozco no la no la no la conocía ¿pero la vio ahí? la veo también a través de las vendas y la torturan al lado mío ni bien llega la tortura el propio Feceda a puñetazos este ¿qué fecha se los llevan a ellos? a ellos se los llevan el 16 a la madrugada o el 17 a la madrugada realmente en ese momento las fechas digamos al no tener idea ¿el 76? sí, sí, sí todo el 76 ¿se oye algo sobre el destino que llevan o...? no en ese momento no se escucha digamos toda la la preparación digamos o sea armas movimiento de hombres etcétera y luego se los llevan a a esta chica Murgiranga la detienen la empieza a torturar Feced y aparentemente ella no no quería confesar no decía nada y ante eso y ante la resistencia digamos que por los golpes no se la podían sacar la traen al pibe o la piba de ella una chica creo que dos años dos años aproximadamente y la amenazan de que le iban a poner en la parrilla entonces continúa en su negativa la llevan a la a la chica a la parrilla y luego no sé no creo que haya confesado pero a la piba no la tocan más a la chica no la tocan más este me da mucho miedo en un momento en que hay una discusión muy grave entre dos grupos de la patota porque empiezan a discutir si me mataban o no me mataban porque justamente por intermedio de mi padre que era conocido de FECET que es el que precisamente me salva la vida o sea la intervención de mi padre se genera una discusión muy grave porque no podía ser de que un comisario principal este defendiese a su hijo entonces me da mucho miedo porque la discusión tiene lugar delante de usted exactamente delante mía a quien a quien le llamó patota a los integrantes de los servicios ¿se enteró usted de la suerte corrida por los que llamó los siete y cómo se enteró? cuando vuelven de precisamente cuando vuelven del operativo comentan entre otras cosas que el operativo los urgentes había salido bien punto cuando estábamos sentados en la escalera por la noche se siente los gritos y la furia de la patota gritando tráiganlos a todos porque los vamos a reventar y no sé a quienes eran quienes eran los otros porque desde donde estaba no consigo ver pero bajan de la favela a estos dos muchachos que yo consigo identificar a uno por la zapatilla del vaquero y al otro porque le dicen bajen al laucha también estas personas eran José Ollar Zaval y Laus el nombre no sé prosiga cuando se van o sea yo creo que se adquiere como una especie de sexto sentido donde sabemos que cuando el peligro es peligro mortal y cuando el peligro es pasajero digamos y yo supe que esas personas iban a morir y lo saludé le di la mano a uno cuando lo bajaban de la escalera en pujones me apoyó la mano en el hombro se la agarré y se la apreté y le dije hasta siempre no lo conocía no sabía nada de él pero lo único que sabía era que esa persona iba a morir y me pareció aunque sea un gesto de solidaridad humana en medio de tanta basura bueno yo me emociono mucho porque es la mano que sigo sintiendo a través de los años tómese su tiempo bueno después que se llevan a un grupo no sé de qué cantidad de personas se hizo un silencio terrible ya no se escuchaba a la patota ni lo único que se escuchaba eran los gemidos de la gente que había sido torturada recientemente o de los gritos de la gente que estaban abajo bueno eso fue la madrugada del 17 de octubre ¿qué pasó con su hijo? ¿con mi hijo? bueno mi hijo no estaba en mi domicilio pero desgraciadamente al otro día o sea el 15 de octubre a las 4 de la tarde más o menos lo detienen en la vía pública cuando se encontraba conversando con una señorita que la apodaban por Lala a esta chica la matan a quemar ropa y a mi hijo lo llevan en un auto blanco la señora la señora de la casita donde justo ahí lo detienen a mi hijo que lo quiso hacer pasar adentro y le dijo no señora yo no tengo nada que ver yo me entrego se entregó le vendaron los ojos con el pulóver que él llevaba en la cintura lo tiraron en empujones en el auto blanco y se lo llevaron a jefatura de policía ¿su hijo vivía con usted? sí señor pero trabajaba en el campo él se había recibido hacia poco de agrónomo y estaba trabajando en el campo ¿qué edad tenía? 20 años ¿tenía actividad política o gremial? mire él era simpatizante de la juventud peronista cuando allanaron su domicilio ¿revisaron algo? ¿dañaron algo? revisaron toda la casa no encontraron nada revisaron todo hasta abajo de las camas la gente iba tan excitada que parecían monstruos adentro de mi casa ¿qué gestiones hizo usted buscando a su hijo? todas las habido ahí por haber ¿usted empezó a relatar? las cárceles de Corón tuve una audiencia con Cirones con Cusidonchi los sacerdotes vine a ver a Graceli Ministerio del Interior Ministerio de Defensa todas con resultados negativos con engaños con mentira era una cadena de mentira una me decía por ejemplo en Jefatura es donde más iba porque era el lugar de policía ¿en dónde? ¿en Rosario? en Rosario sí en mesa de entrada habían puesto un teléfono que estos señores cuando yo llegaba y decía ser madre de un desaparecido hablaban o simulaban hablar por teléfono a otro lugar y preguntaban por el nombre de mi hijo decime ¿está entre los desaparecidos? ay no no está bueno está bien gracias no señora no está decime Sergio Galil ¿está entre los prófugos? no no señora no está está bien gracias cortaba decime ¿está entre los muertos? fíjate en la lista de muertos así como cualquier cosa yo temblando tenía que esperar lo que me contestaba no señora no está muerto se había andado a mudar con alguna piba ¿supo el destino final de su hijo? desgraciadamente sí ¿cómo? ¿cómo lo supo? un señor de jefatura un día que yo fui a muchas oficinas fui a la oficina de Guzmán del comisario Guzmán que era el secretario de informaciones ahí y tuve cinco horas para que me atienda y cuando me atendió me atendió con mentiras me dijo que él no sabía nada que él se iba a ocupar que él iba a escribir cartas y siempre me decía lo mismo entonces fui a otra oficina que me recomendó una señora y me dice vaya que el señor que es muy bueno muy consciente a lo mejor la va a ayudar y ese día estaba desesperada porque había recibido un llamado anónimo que mi hijo si todavía estaba estaba en jefatura y que a lo mejor lo podía salvar porque sacaban y mataban y que con mi hijo iba a pasar eso si es que ya no había pasado entonces yo se di imagínese cómo estaba no me quería ir yo dije de acá no me voy hasta que no me dicen dónde está mi hijo estaba enloquecida y fui a una oficina que se llama judiciales ahí en jefatura y me atendió un señor muy bien muy un señor que me atendió muy bien un señor muy decente muy educado que me quiso ayudar y me dijo señora yo la comprendo perfectamente pero qué puedo hacer yo me dijo estas palabras mire señora no sé qué decirle dice usted a esta altura dice está dispuesta a recibir cualquier noticia y yo le dije mire señor una madre nunca está dispuesta a recibir una mala noticia del hijo pero si tiene que decirme cualquier cosa dígamelo ¿está muerto? no, 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 no yo no le digo que está muerto pero pasa lo siguiente coinciden mucho las fechas me dice viaje a los no me dijo a los urgentes a Cruz Alta hable con el comisario dígale que la mandaron de jefatura no le diga de qué oficina ni que la mande yo dígale que usted quiere identificar los cadáveres que se han encontrado o que han muerto en un enfrentamiento no sé lo que dirán ellos hay siete cadáveres ahí podría ser como coincide con la fecha que uno de ellos fuera el de su hijo viajé enseguida inmediatamente el señor no estaba lo tuve que esperar y cuando vino me habló de una manera se reía dice de dónde sacan tantas barbaridades cómo pueden decir eso si acá no pasó nada de eso señor yo tengo hijos de la edad del suyo si tuviera que mentirle en una cosa así yo me muero no puedo mirar más a mi hijo me vine reconvencida contaba en el auto me recontenta porque mi hijo estaba con vida para mí y me había mentido terriblemente este hombre este comisario que estaba en 1970 en Cruz Alta que buenas ganas tengo de verlo para decir lo que se merece porque me mintió levosamente me contaba que venía en el ómnigo el día anterior y que ¿en qué año me dijo señora? 77 porque era el año siguiente después de las fiestas y que unas maestras comentaban que habían matado tantos chicos por ahí por los urgentes y que en Casilda habían enterrado había cadáveres de subversivos y resultó todo cierto y él me decía riendo que cómo pueden inventarse esas cosas entonces vuelvo a casa convencida 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 de que no era pasa un tiempo yo soy madre de Plaza de Mayo vengo a Buenos Aires me encuentro con las madres doy la ronda en la plaza y me encuentro con una señora y conversamos pregunté ¿dónde sos? de Rosario y vos me dice de Cruz Alta ay digo Cruz Alta que mal recuerdo me trae ese pueblo pero gracias a Dios no fue cierto porque vos sabés que me dijeron esto y esto y esto esta señora me dice no dice pero es verdad perdóname yo no te digo que ahí esté tu hijo pero que pasó eso es verdad dice porque mirá yo te voy a contar mi cuñado pasaba transitoriamente en ese momento por ahí y como ahí se ve que estaba la policía del pueblo dice son todos amigos le dijeron che flaco pará con una chatita y cargá estos cadáveres y llévalos a tal lugar y no hables una palabra porque sos boleta así le dijeron ese señor hizo lo que le dijeron dice que eran siete chicos cuatro varones y tres mujeres uno más lindo que otro nos contaba la señora me decía unos changos hermosos me decía que él no se los borra este hombre estuvo enfermo yo quise hablar con él y la cuñada me dijo no, no te moleste porque no te va a atender no puede hablar de eso con nadie ¿qué hizo después con esos datos señora? ¿con estos datos? no, no, con esos no después de enterarse por esta señora que podría haber pasado esto volví otra vez a Cruz Alta y a los urgentes estaban todos enterados todo hasta los chicos de la escuela sabían lo que había pasado todo el mundo enterado ¿qué parentesco tenía con Daniel Oscar Barjacova? Daniel Oscar Barjacova Corbin es mi hijo ¿fue su hijo privado de su libertad? sí señor ¿habias corpus presentaron? sí yo he presentado a habias corpus que me rechazaron pero en el año 79 presenté un habias corpus que fue contestado desde Rosario donde se me informa que había una causa que había quedado extinguida con fecha en 1978 entonces viajo a Rosario me pongo en contacto con el juzgado del doctor Claverí con el juez Shop y bueno me comunica que hay una nota de convenio policial de la provincia de Córdoba donde me dice que el cadáver de mi hijo había sido hallado en la zona de la localidad de Marcos Juárez posteriormente yo viajo a Marcos Juárez no hay nada registro civil no se encuentra nada y vuelvo en fin se hacen un montón de gestiones hasta que en marzo marzo del del 80 surge que en los urgentes habían sido encontrados siete cadáveres este y bueno nosotros viajamos a los urgentes yo con fotografías ¿pudo determinar si estaba su hijo entre esos cadáveres? sí en primer momento no querían mucho reconocerlo pero posteriormente yo hablo con el cura de las parejas me mando otra vez para que hable con el comisario y sí ellos reconocen la fotografía como uno de los ¿pudo hizo gestiones para dar con el cadáver de su hijo? sí ¿en la entrega de sus restos? sí esos cadáveres fueron mi hijo lo detienen en San Nicolás pasan aparentemente a Rosario Rosario pasan digo a Rosario porque después se hallan todos los cadáveres de chicos que habían sido detenidos en Rosario ¿no es cierto? pasan los tiran en Córdoba la provincia de Córdoba eso pasa a la morgue del hospital San Roque en Córdoba y yo bueno hice varios viajes me presento en la morgue hablo con el señor Caro y él sí recuerda si de esos cadáveres recuerda mi hijo era bajo de clara pecoso pelirrojo y me dice que sí bueno como los familiares no habíamos solicitado los cadáveres habían sido exhumados inhumados en en Cementerio San Vicente señora relate la exhumación yo señor le voy a relatar las exhumaciones pero quiero decirle que es todo sufrimiento esto es demasiado señor no le pide que sea con lujo detalle sino cuando se dispone cuando se realiza brevemente no es necesario que sea muy impreciso porque a los efectos de la causa esto no es necesario cuando se pide la exhumación con la misma con una pala mecánica ubican el lugar sacan en profundidad y sacan alrededor de 70 cráneos y algunos fémures y así cantidad de bolsa lo más humillante para una madre ver como el cadáver de su hijo lo tienen así lo tiran así como si fueran huesitos de los perros y a los perros le tiramos a un perro se nos muere y lo enterramos en una fosa a un perro si tiene una o si hay una causa en contra se lo o si es un perro rabioso no sé puede ser que se se lo cure por lo menos es un perro que muerde se lo ata no se lo mata así mi hijo también merecía un juicio este juicio lo merecía mi hijo ¿por qué no? doctor la pregunta es para que nos diga si el 28 de octubre de 1980 en su carácter de dirigente gremial concurrió a una reunión convocada por el ministerio del interior y en su caso ¿con qué objeto? sí fue efectivamente el 28 de octubre de 1980 fuimos convocados por el entonces ministro del interior Gerard Guindegui en el marco de lo que se dio a llamar entonces el diálogo político y que estaba basado sobre programas que habían elaborado las fuerzas armadas con respecto a este diálogo político en esa reunión ¿se habló sobre la acción desarrollada por las fuerzas armadas en su lucha contra la subversión? no en esa reunión se mantuvo siempre como núcleo de la conversación el tema político doctor ¿está en trasera? sí señor presidente una pregunta para que diga el testigo si en su carácter de dirigente gremial tiene conocimiento de que en algún caso durante el periodo 76-82 bajo pretexto de reprimir el terrorismo subversivo se haya detenido o eliminado físicamente a diferentes personas por su actividad sindical sin duda que hay conocimiento público que el movimiento sindical argentino tuvo muchos mártires en sus filas tenemos el caso de Bandor de Rucci Alonso Valle es decir una serie de dirigentes sindicales que fueron asesinados y que aún está todavía nebulosa la necesaria investigación que debe hacer sobre estos casos y que son problemas que realmente nos toca muy de cerca a todos los dirigentes sindicales Perdón señor presidente he preguntado en el periodo 1976-82 si conozco No no conozco Yo de la de la pregunta que hace el señor fiscal tengo que decir que en eso soy parte porque estuve detenido de 1976 desde el mes de marzo del propio 24 de marzo hasta el 18 de noviembre en principio en una situación irregular y a partir creo esto no no tengo las precisiones a partir de mayo o junio he sido detenido a disposición del poder ejecutivo y liberado por el poder ejecutivo también el 18 de noviembre ¿Respécto de otros hechos? No ¿Y respecto de respecto de torturas muertes o desapariciones de alguna persona por su actividad sindical el conocimiento tiene de muerte estructura de sensación? La desaparición es lo de señalado el caso del compañero Oscar Smith esto ha ocurrido con posterioridad a mi libertad creo que es en el mes de febrero del año 77 que fue la desaparición ¿Se encontraba usted en actividad en el mes de julio de 1976? Yo fui destinado a fines de 1975 para desempeñarme como jefe del destacamento de exploración de caballería de montaña 141 C5 General Güemes en la ciudad de Salta ¿En ese carácter tenía usted alguna responsabilidad específica en la lucha contra la subversión terrorista? Sí señor presidente yo he participado activamente en la lucha contra la subversión terrorista desde que me hice cargo de mi puesto de jefe de la guarnición militar Salta es decir desde antes de 1976 luché activamente y con mis subordinados emprendimos esa acción que permite hoy día que estemos aquí en este juicio le ruego que conteste con hechos a las preguntas que le formule esta presidencia lo voy a tener presente señor presidente tenía su cargo por consiguiente un área o subárea de las zonas de seguridad en que se encontraba dividido el país en ese momento sí señor presidente le voy a explicar cuál era entonces mi responsabilidad dentro de la provincia de Salta además del cargo de jefe de unidad por ser el oficial superior más antiguo y en lugares donde hay diferentes unidades el oficial más antiguo el oficial superior en este caso que era yo asume como jefe de la guarnición militar en determinados aspectos evidentemente no en aspectos administrativos de cada una de esas unidades de la cual no es jefe pero sí en lo que hace al servicio en guarnición a determinadas tareas que se pueden cumplir rotativamente y en este caso en el de la lucha contra la subversión esas unidades dependían directamente del jefe de la guarnición militar de Salta asimismo estaba la dependencia de fuerzas de seguridad fuerzas policiales todo ese personal todos esos organismos estaban bajo control operacional mío y este en ese sentido quiero que se me permita expresar que todo ese personal se desempeñó para mí es una cuestión de conciencia expresarlo en forma brillante y en forma altamente eficiente durante los dos años que yo estuve en mi gestión vuelvo a retirarle la advertencia en el ejercicio de esa jefatura dispuso usted que un número de internos en la cárcel de Villa Las Rosas fuera trasladado de ese alojamiento permiso señor presidente por consejo legal y de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la constitución nacional del artículo 235 segundo párrafo del código de justicia militar quiero hacer uso del derecho de abstenerme de contestar esa pregunta en virtud de que me encuentro imputado en la comisión de esos hechos en una causa que se iniciara ante el juzgado federal de Salta y que en estos momentos se encuentra en la corte suprema de justicia de la nación por una contienda de competencia esta negativa se extiende a todo lo referido a ese traslado señor presidente yo estoy totalmente dispuesto a responder sobre mi desempeño en como jefe de la guarnición ejército salta como interventor militar en el lapso en que me tocó asumir el gobierno de la provincia pero en todo lo que hace a ese caso que hace mención y que está ampliamente publicitado en todos los medios periodísticos etcétera yo me este quiero ampararme en el derecho que me asiste y que acabo de expresar recientemente el tribunal da por terminada su declaración puede retirarse ¿qué funciones cumplía usted en la cárcel de Villa Las Rosas en el mes de 1976 jefe de seguridad externa conoció usted un traslado que se realizó en la noche del 6 de julio de 1976 si señor relate lo que sepa de ese hecho yo me había retirado franco fui fui vuelto fui nuevamente vuelto a citar a la dependencia por mi superior que era el director de seguridad y se me dijo que esperara porque iba a haber traslados no no recuerdo la hora era oscuro por la porque era invierno y se hicieron presentes personal con ese militar o sea de uniforme y en vehículos militares ¿supa usted el motivo de ese traslado? no ¿quién había ordenado ese traslado? el jefe de la guarnición militar ¿quién era? el coronel Mulholl las luces del penal permanecieron prendidas o se apagaron yo creo que estaba en semi penumbra en semi penumbra pero no era un hecho totalmente anormal esa noche del 6 de julio ¿sabe usted si había habido algún rumor o noticia de que se podía producir una fuga o algún asalto al penal? no 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 si no no me hubieran dejado retirar Franco ¿era habitual que se sacaran detenidos así en forma más o menos numerosa? no recuerdo lo que decía que tanta cantidad no señor fiscal si puede informar al tribunal si el personal militar que se llevó a los detenidos se identificó no por lo menos conmigo no si ese día el testigo fue promovido a algún cargo y en su caso ¿cuál? ese día o inmediatamente después ustedes se cambiaron las funciones sí señor jefe del departamento de inteligencia ¿se desempeñaba usted en el mes de julio de 1976 en la prisión de Villa Las Rosas? sí ¿qué función cumplía respecto del pabellón donde estaban alojadas las detenidas políticas? celadora ¿cuántas detenidas se encontraban alojadas en él aproximadamente si lo recuerda a principios de julio del 76? 15 internas 15 internas estaba usted de turno cuando fue trasladada entre las internas que se encontraban allí estaba la señora Marta Amaro Luque de un siguer sí el día 6 de julio el día 6 de julio sí fue sacada ella fue sacada sola o en compañía de otras internas en compañía de las demás internas cuatro más ¿recuerda quiénes eran? sí diga sus nombres Evangelina Bota de Nicolay Celia León de Ávila Georgina Droz y Fernández de María del Carmen Fernández Alonso de Fernández ¿notó usted algo extraño en el penal esa noche? solo un apagón de luz ¿usted había tenido alguna noticia de que se iba a producir este traslado? ninguna noticia ¿supo después qué pasó con estas personas? como a los tres o cuatro días mientras esperaba un colectivo escuché comentarios de la calle que se había producido una matanza de internos de Villa Las Rosas lo único que supo así a la ligera ¿no? y no supo más nada ¿se encontraba usted privada de su libertad en el mes de julio de 1976? sí y yo fui detenida el 8 de abril de 1976 me interrumpo ¿en qué establecimiento se encontraba usted cuando ocurrió esto que está narrando ahora? en Villa Las Rosas en Salta unidad número 1 ¿usted tuvo noticia de un traslado que se efectuó en la noche del 6 de julio de ese año? sí en la noche del 6 de julio de 1976 mientras nosotros nos encontrábamos dentro del pabellón yo estaba en la mesa sentada en una mesa cerca de la puerta de entrada entonces mi hermana se encontraba conversando con otras dos compañeras dándole de mamar a su bebita en medio de unas cuchetas lejos de mí y cada compañera estaba haciendo distintas tareas leyendo tejiendo entonces las luces de afuera del pabellón estaban apagadas de la parte de adentro se veía una luz que salía para afuera y que yo alcanzo a ver afuera muchos militares o sea los reconozco por el uniforme por los cascos muchos militares con armas largas y este entra un señor que ocupaba en ese momento un cargo creo que era jefe de guardia externa Carrizo entró y empezó a llamar y le dice a la celadora que llame a varias compañeras en primer lugar la llama a mi hermana ¿cuál era el nombre de su hermana? Celia Raquel Leonardo de Ávila empieza por Ávila y bueno mi hermana se asusta un poco le entrega a la bebita a una de las compañeras con la que se encontraba hablando y después este sale y yo veo ¿cuál era el nombre de la celadora que estaba la celadora que en ese momento se encontraba era Emilia Martínez de Gómez este la celadora se pone muy nerviosa muy pálida y empieza a nombrar una a una a las compañeras después este yo veo que a mi hermana la esposa en frente a las regias después de ella nombran a Evangelina Bota de Nicolai y entonces ahí Carrizo dice que se pongan ropa de abrigo después de esto este una de las compañeras Mirta Torres empieza a entregarle sacos a las compañeras que siguen llamando que son después este Georgina Dross que usaba pupilén y en ese momento se sacan los pupilén y se ponen los anteojos para salir mientras la compañera Mirta Torres le alcanza el saco y se lo pone Amaru Luque de Uxinger corre hasta la parte había una piecita al lado del pabellón y se pone muy paide y dice se llevan las compañeras entonces en ese momento la nombran a ella y ella sale y después la nombran a María del Carmen Alonso Fernández que también se asusta y se sorprende mucho cuando la llaman nosotros estábamos muy 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 desesperadas porque no entendíamos que pasaba pero entendíamos que no podía ser nada bueno dado todo ¿Usted había presenciado algún momento alguna otra oportunidad en el cual detenidas fueran sacadas de su alojamiento? No no antes no ¿Supo si era normal que cuando ocurrieran este tipo de movimientos de detenidos se apagaran las luces del penal? No 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 era una cosa novedosa digamos que se apaguen las luces por eso después que pasó esto durante todo el tiempo que estuvimos en Salta que fue hasta abril del año siguiente cada vez que había estos movimientos nosotros pensábamos que nos podían matar después al otro día del traslado el 7 de julio como había quedado la bebita en la cárcel tenía que ser entregada a la familia me preguntaron quién se hacía responsable de la bebita y entonces yo doy el nombre de mi otra hermana de Carmen Leonardo mi hermana era una maestra jardinera en ese momento entonces fueron un día a la escuela entonces le dijeron allí que pase a retirar a la chiquita de la cárcel Marcelita porque su hermana y su cuñado en un intento de fuga habían sido muertos bueno después que pasa o sea una semana más o menos donde inclusive un hermano mío se presenta como médico para poder ver a los cadáveres lo niegan hasta que más o menos una semana después le entregan los cajones cerrados donde le entregan en la morgue del cementerio de la Santa Cruz y entonces hay tres cuerpos allí está el cuerpo de si supuestamente los cajones están cerrados de mi hermana de mi cuñado y de Alberto Sabranchi que es un médico de Tucumán que también fue muerto allí cada uno tiene su nombre y allí atiende el teniente de la Vega le dice que los cuerpos van a ser llevados en un camión hasta el otro cementerio y les dice el lugar donde tienen que ser puestos que son como nichos pero les prohíben cualquier tipo de publicación prohíben que se ponga por ejemplo en el negocio que tenía mi papá que era una panadería cerrado por duelo prohíben misas prohíben absolutamente todo tipo de publicación sobre este hecho y que únicamente podían estar los familiares directos ¿se encontraba usted en el penal de Villa Las Rosas de la provincia de Salta en el mes de julio de 1976? ¿en qué carácter se encontraba allí? a disposición del Poder Ejecutivo ¿en la noche del día 6 de ese mes observó usted algún acontecimiento no usual en la vida del penal? sí ¿puede narrarlo? se apagaron la luz quedando una sola prendida que es la de planta baja en la parte donde hacían guardia ¿este oscurecimiento ocurría todas las noches? no al primer compañero que sacaron fue al compañero Ávila a quien incluso le pudo observar porque estábamos observando por esa mirilla chiquita que quedaba que el compañero quiso volver porque se había dejado la dentadura dentro de la celda no le dejaron solamente lo dejaron ponerse una gorra y se lo llevaron a planta media después lo sacaron de la misma forma a a Roberto Aglietti a posteriori a José Pobolo a Usinger a Zabraski y por último a Pablo Ot todos esos compañeros después los vimos pasar por abajo y fueron ubicados con las manos para atrás y fueron ubicados en la celda de abajo ¿volvieron al penal algunos de ellos? ninguno señor señora ¿qué relación de parentesco la unía con María Amarú Luque de Usinger y Rodolfo Pedro Usinger? bueno Amarú era mi nuera y Rodolfo Usinger mi hijo ¿se encontraban ellos detenidos en el mes de julio de 1976 en la cárcel de Villa Las Rosas en Salta? sí señor ¿supo usted qué ocurrió la noche del 6 de julio de ese mes y año? bueno este yo me enteré en la circunstancia que habíamos mandado una encomienda y que me fue de vuelta esa encomienda diciendo acá tengo una fotocopia de un pedazo del envoltorio donde dice fue trasladado cosa que nos alarma mucho porque siempre esos traslados por lo general traían bueno yo mando un telegrama inmediatamente diciéndole también solicito informe en lugar de traslado de mi hijo Rodolfo Pedro Sinque recibí encomienda devuelto considere angustia de madre bueno después de todo esto entonces recién con el tiempo pasan me mandan primero bueno acá es una nota donde figuran todos los telegramas que ellos han mandado que ellos me han mandado que no decían nada en realidad ¿no? y y junto la nota esa que la copia fiende según ¿se quedó usted con papel? bueno y acá dice que en contestación su telegrama de fecha 9 de agosto de 1976 en la que informa que su hijo Rodolfo Pedro Sinque que se encontraba detenido en la cárcel penitenciaría de esta ciudad murió como consecuencia de un ataque que llevaba a cabo por una banda de delincuentes subversivos armados a los vehículos que los transportaban en oportunidad de ser trasladados a la ciudad de Córdoba así mismo le hago saber que el cadáver se encuentra en la morgue del cementerio de Yala de la provincia de Jujuy cosa que realmente deja que pensar no porque si fue de Salta a Córdoba no es verdad el traslado aparecen los cadáveres en la ciudad de Jujuy doctor el día 6 de julio de 1976 fue usted asaltado circulaba usted con su automóvil por una ruta de la provincia de Salta si ese día yo iba de Campo Santo hasta la ciudad de Salta ¿a qué distancia aproximada de Salta se encontraba usted en este momento? bueno calculo que serían 30 30 33 kilómetros de Salta ¿qué ocurrió entonces? bueno en una curva al salir de una curva yendo en dirección a Salta aclaro que iba en mi coche iba solo me encuentro con una patrulla bastante numerosa gente vestida de para mí era traje de pagina de policía ¿qué ocurrió cuando la detuvo esta patrulla? ya de atrás me encañonaron con bueno la gente estaba con metalleta con unas armas largas ya me encañonaron en la nuca me hicieron bajar este manifestaron ser del ERP diciéndome que permanezca ahí quieto durante dos horas que precisaban el auto que no me aflija ¿no le dijeron para qué? sí que iban a hacer una acción de rescate de unos compañeros un compañero del ERP por supuesto y que precisaban el auto durante dos horas no me mueve ¿usted después recuperó su automóvil? sí al otro día pude llegar a Salta porque anoche dormí en Camposanto al otro día pude llegar a Salta y fui a la central de policía donde me informaron que el autobre estaba ubicado que estaba cerca en el camino en el camino a Tucumán antes de llegar a un lugar que digamos la defunta corre acerca de Palomito ¿había sangre en el coche? sí había manchas de sangre había manchas de sangre en la tapicería adentro había la fiscalía alguna pregunta del testigo sí señor presidente para que diga el testigo si a la época en que ocurrieran en que ocurrieron estos episodios en Salta y en las rutas era común la intercepción o patrullaje de los autos por parte de subversivos bueno yo manifesté y aclaro esto de que lo que era común era encontrarse con patrullas patrullas de la fuerza de seguridad ejército policía o cualquier tipo de fuerza de seguridad ahora a la patrulla de la subversión por cierto que nunca por suerte nunca se encontró señor Andolfi tuvo usted noticia de un hecho de sangre producido en la noche del 6 de julio de 1976 en una localidad denominada Palomitas sí señor como periodista del intransigente es un héroe de sal ya desaparecido esa mañana del 6 de julio me enteré por versiones de que corrieron a la calle que se había producido una emboscada en las rutas cercanas a Güemes que una salta con Güemes entonces el diario me envió a cubrir esa información las versiones hablaban de que un transporte del ejército que conducía a un grupo de detenidos en la cárcel de Bielas Rosas había sido emboscado por guerrilleros o supuestos guerrilleros que se había producido una persecución de esta gente y que había muertos y entonces fui con un fotógrafo del día que vieron cuando llegaron al lugar de Güemes fuimos con el fotógrafo hasta un lugar sobre la ruta que va a Tucumán que queda a la altura de un paraje que se llama Cabeza del Güey allí sobre la banquina del rono derecha estaba colocado un vehículo torino color celeste completamente acrillado con edificios en el techo en el baúl puertas están los vidrios destrozados y en su interior completamente lleno de sangre sesos pelos en fin como como si estuvieran masacrados como si se hubiesen acuchillado alguien adentro del auto tomaron fotografías de la camioneta del Torino del lugar del hecho si señor fueron tomadas fotografías de la camioneta en Güemes y y del Torino en la ruta estas fotografías y la nota mía hasta la crónica fueron secuestradas por la tarde en el diario por gente de la guarnición militar Salta con la promesa de que iban a hacer llegar un partido oficial que sería la única versión que se podría publicar esa parte no llegó nunca ¿supo si hubo bajas entre el personal militar? no señor ni entre el personal militar ni entre los supuestos guerrilleros únicamente fueron muertos los que llevaban este trasladado vuelvo entonces señor presidente al día de nuestro traslado se nos hizo poner en fila los presos que estaban ahí la mayoría eran economistas de la universidad de Bahía Blanca que habían sido puesto presos porque se los acusaba de enseñar marxismo en la en la facultad lo cual era cierto después lo supe ellos como todo profesor responsable de economía enseñaban marxismo liberalismo monetarismo cuantitivismo y todas las teorías económicas que corresponden a la doctrina económica era después del mediodía se nos hizo alinear y se nos condujo a camiones custodiados por perros que mordieron a algunos de los acusados ya estábamos vendados con las manos atados atrás como siempre que era un calvallo este se nos hizo subir un camión se nos se nos tiraba arriba de un camión le diría yo porque como si fuéramos bolsas de papas se nos subió a un avión a un avión en donde que no tenía asientos como los demás aviones sino que tenía dos filas de asientos una de cada lado del fuselaje contra las ventanillas nosotros nos sentamos de espaldas a las ventanillas con las manos atadas atrás y además se nos ató con cadenas los unos a los otros este avión decoló nosotros fuimos golpeados en el avión durante el viaje en varias ocasiones el avión aterrizó en un lugar que yo ya presumí que podía ser la base almirante que yo conocía desde las alturas le diría que nuestro avión paró enfrente a ese gran galpón verde que lo veo siempre ahora todas las semanas cuando yo termino mis actividades voy los fines de semana a mi pueblo a Puerto Madryn y lo veo siempre fuimos descendidos de este avión a los golpes y a las patadas a mi se me hizo volar por el aire yo no le podría decir ahora al señor presidente si tuve o no escalerilla para descender sé que me pegué un terrible golpe sufrí un feroz castigo y sentía por los gritos y quejidos de mis compañeros de prisión de traslado en ese momento que ellos estaban sufriendo un feroz castigo se me tiró al piso se me levantó se me volvió a golpear hasta que fui tomado y metido a las patadas en un camión celular conocía bien lo que era un camión celular por mi actividad profesional cuando fui metido a este camión celular volví a ser golpeado hasta que se me cerró la puerta cuando se me abrió la puerta de nuevo volví a ser golpeado pero este camión anduvo aproximadamente 20 minutos media hora mi conocimiento me hizo tomar plena conciencia de que llegaba a la cárcel de Raus al bajar de esos camiones sufrimos el más feroz terrible y cruel de todos los castigos duró horas duró dos días le puedo decir señor presidente yo recuerdo que en varias ocasiones tenga presente que estaba atado con las manos atrás fui tirado al piso fui vuelto a levantar pateado en el piso tuve una afección al tímpano de un oído como consecuencia de eso volví a caer volví a ser levantado se me golpeaba la cabeza y el cuerpo contra las paredes contra el piso se me decía se me preguntaba que era yo si era herpa o montonero y cuando yo decía que no era ninguna de las dos cosas sino que era radical peor con más aña me golpeaba eso duró horas todos los otros compañeros de traslado que éramos aproximadamente 15 sufrían el mismo castigo no me quedo claro si el ex diputado Amaya fue trasladado junto con usted el ex diputado Mario Abel Amaya fue trasladado conmigo y recuerdo otros nombres entre los 15 que fuimos trasladados estaba el señor Jorge Wallenberg era un señor anciano que también murió conmigo